Ahora mismo te propongo resolver conmigo tres ecuaciones exponenciales y la cuarta para ti. No te la voy a tocar, tranquilidad. Estas conmigo y esta tú solito, tú solita. Primera ecuación exponencial. Venga, esto 0,2 elevado a x igual a 0,008. Segunda ecuación exponencial. Pues un doceavo elevado a x menos 3 igual a 144. Tercera ecuación exponencial. Tres cuartos elevado a x igual a 1. Y lo que te decía, esta para ti. Para ti. Regalito de la casa. A ver, a ver. 2 elevado a x más 3 igual a 8. Primera ecuación. Primera ecuación. Primera ecuación. 0,2 elevado a x igual a 0,008. Atención. 0,2. 0,2. ¿Por qué no escribirlo así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Venga, tenemos 2 décimos elevado a x y esto entonces... 0,008. 2 décimos por 2 décimos por 2 décimos. Esto es igual a 8, 1, 2, 3. 8 dividido entre 1, y 8 dividido entre 1, es 0,008. Es decir, 2 décimos elevado a x igual a 0,008. Pues, 2 décimos al cubo. ¿Y qué pasa ahora? Pues, lo que pasa es que tenemos dos potencias. Aquí una en un miembro, aquí otra en otro miembro. Y para que se verifique el signo igual, pues, lo único que tiene que pasar, ya que las bases de estas potencias son iguales, es que los exponentes sean iguales. Y no hay más, tu tía, que se ha de cumplir que x es igual a 3. Ahora ya todo es igual. Ya es igual todo. Venga, venga, venga. Puedes hacer la prueba, ¿eh? 0,2 al cubo es esto. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Aquí está. El segundo ejercicio. Un doceavo elevado a x menos 3 igual a 144. Bien. Un doceavo. Un doceavo. Esto es lo mismo. Que doce elevado a menos 1. Que no te lo crees. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Un doceavo. Si yo ahora mismo multiplico esto por 1. Y yo este 1 lo convierto en algo inteligente. Mira, ¿eh? Mira. Doce elevado a menos 1 dividido entre doce elevado a menos 1. Mira lo que pasa. Esto por esto es igual a doce elevado a menos 1. Esto por esto. ¿Eh? Doce es lo mismo que doce elevado a 1. Mira. Dos potencias de la misma base que se está multiplicando. Los exponentes se suman 1 más menos 1. 1 más menos 1. Es decir, 12 elevado a 0. 12 elevado a 0 es 1. Así que tenemos esto. Venga. Venga. Un doceavo es doce elevado a menos 1. Así que tenemos doce elevado a menos 1 elevado a x menos 3. x menos 3. Y esto igual a 144. Es doce al cuadrado. Venga. Doce al cuadrado. Aquí. Una potencia elevado a un exponente. Los exponentes se multiplican. Menos 1 por esto. Pues tenemos doce elevado a menos 1 que multiplica a x menos 3. Y doce al cuadrado. Menos 1 por esto. Menos 1 por x menos 3. Esto es lo mismo que menos x más 3, ¿verdad? Menos 1x menos por menos más 3. Venga. Marquillo esto un poquito. Y lo dejo así. Menos x más 3. Menos x más 3. ¿Y qué pasa ahora? Pues lo que pasa es que para que esta igualdad se verifique, no hay más remedio que los exponentes sean iguales. Aquí tenemos una potencia, aquí otra potencia. Las bases de estas potencias es doce. No hay más remedio que los exponentes sean iguales. Esto es. No hay más remedio de que menos x más 3 sea igual a 2. ¿Y cuánto tiene que valer x para que esto sea cierto? Un segundo, ¿eh? Un segundo. Si yo resto 3 en ambos miembros, ¿qué tengo? Pues menos x igual... ¿Ves? ¡Zas! Menos x igual a menos 1. Si yo multiplico por menos 1 a ambos miembros, tengo que x es igual a 1. Multiplicando a ambos miembros por menos 1. ¡X igual a 1! ¡X igual a 1! ¡Vamos! Puedes ver que esto es cierto lo que yo te digo. Puedes ver que es cierto lo que yo te digo. Haz la prueba, ya verás. Haz la prueba. Vamos con el tercer ejercicio. Tercer ejercicio marchando. Tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. 3 cuartos elevado a x igual a 1. Aquí de lo que se trata es de escribir este 1 de forma inteligente. ¿Y qué es esto de forma inteligente, Juan? Pues escribirlo como una potencia en donde la base sea 3 cuartos. Porque después de hacer esto podré otra vez la misma jugada realizar. Tendré una igualdad entre dos bases. Perdón. Tendré una igualdad entre dos potencias con la misma base. Y solamente me quedará igualar los exponentes para que se verifique la igualdad. Mira. 1 es lo mismo que 3 cuartos elevado a 0. 3 cuartos elevado a x igual a 3 cuartos elevado a 0. Esto es 1. No hay más, tu tía, que x sea igual a 0 para que se verifique la igualdad. Claro. 3 cuartos elevado a 0 igual a 3 cuartos elevado a 0. x igual a 0. Ya está. Si x igual a 0 tenemos 3 cuartos elevado a 0. Pues bien. Este. Este último ejercicio. Como he dicho antes. Para ti. Para vos. Para vosotros muchachos y muchachas. Venga. Estoy debajo del vídeo. En la zona de comentarios. Esperando el resultado. Nos vemos pronto. Qué bonito es. Mmm. 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 Gracias.